La Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido el proceder de su política monetaria para la reunión de junio durante la jornada del día de hoy. Vamos a darle un vistazo a los eventos que tomaron lugar en esta importante reunión del FOMC. A modo inicial, culminando con una racha de 10 incrementos de tasas consecutivos, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener la tasa de interés de referencia en Estados Unidos en el rango de 5 a 5.25%. Dichos niveles, vale la pena mencionar, se encuentran manteniendo el costo del dinero en su nivel más alto desde la gran crisis financiera del 2008. Con relación al programa de reducción de activos, este se mantuvo intacto y encamina a la Fed a continuar reduciendo sus existencias financieras en 95 mil millones de dólares a modo mensual, donde dentro de este monto 60 mil millones corresponden a activos del Tesoro y los 35 mil millones restantes en activos respaldados por hipotecas. En una de las áreas más importantes de la reunión de junio, las nuevas proyecciones económicas por parte del FOMC trajeron considerables sorpresas en las nuevas estipulaciones por parte del Banco Central de cara al futuro. Con relación al crecimiento económico, ahora la Fed espera que Estados Unidos crezca a un ritmo de 1% para el 2023, considerablemente por encima de lo presentado en marzo, donde en ese entonces la entidad esperaba un avance económico de 0.4% para el año actual calendario. Laboralmente hablando, la entidad previamente había estipulado que el agresivo ciclo de ajustes iba a tener un peso considerable en los niveles de desempleo. No obstante, en lo que resulta ser un mercado laboral bastante resiliente, las proyecciones fueron cambiadas a la baja y ahora se espera que los niveles de desempleo suban de un nivel actual de 3.7% a 4.1% a finales del año. Para el frente inflacionario, la entidad ahora espera una desaceleración mayor, aunque marginalmente contra lo estipulado previamente. Habiendo mencionado esto, no obstante, las presiones subyacentes fueron corregidas al alza. Por último, y de suma importancia, la Fed ahora espera que la tasa terminal avance en 50 puntos base a partir de los niveles actuales donde anteriormente esto se había estipulado para el 2023 durante el mes de marzo en niveles de 5.1%. En la conferencia de prensa, el enfoque principal por parte de Jerome Powell se estableció en justificar el por qué la entidad mantuvo los incrementos durante la reunión de hoy si es que todavía se esperaban probablemente dos incrementos adicionales durante el año. Según el mandatario, las presiones inflacionarias actuales auguran una política monetaria aún más restrictiva, aunque de momento la entidad considera que el factor tiempo ya no es tan importante y ahora es importante dar un poco de pausa al proceso conforme se van registrando los impactos del acumulado de incrementos anteriores. A modo sencillo, pareciera que la entidad, y considerando que ya están bastante adentrados en terreno restrictivo, ha decidido tomar una pausa para de esta manera obtener un poco más de tiempo para analizar los impactos económicos del ciclo de ajustes, aunque siendo conscientes de que los niveles inflacionarios actuales requieren de todavía un mayor trabajo restrictivo por parte de la entidad. En los mercados, los activos de riesgo estadounidenses prácticamente se han mantenido neutros, aunque oscilando considerablemente en lo que se evalúa y disierne un panorama en donde se espera ahora un mejor crecimiento económico, aunque a su vez incrementos de tasas adicionales. Traders, espero que esta información les haya sido de beneficio y les deseamos por parte de Pepperstone la mejor de las suertes en su trading.